¿Cómo están, hermanos? Esta Pascua tan gloriosa del 2020. Siempre estamos en la Pascua cada año, pero estamos con gozo y agradecimiento. Qué pena, nosotros no podemos vernos con la cara, pero por Jun podemos vernos y ustedes ven bien mi rostro. Espero que ustedes lo vean muy bien y estamos agradecidos porque podemos estar juntos. En este púlpito hay tantas cosas que quiero decir y me conmuevo y no sé si podré anunciar bien la palabra. Vamos a ver la palabra de Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que diesen limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo andando, entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo nacidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito que ocurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. La resurrección de Jesucristo. A menudo hablamos, cantamos la alabanza, tenemos nosotros el evento de la Pascua, pero la Pascua de Jesucristo, la influencia que viene a cada uno de nosotros, esa fuerza que viene, es maravilloso. En esta mañana nosotros, cuando Simón Pedro, después de que resucitó Jesucristo y después del Pentecostés pasando un tiempo, Pedro va a Jerusalén y en el Templo de la Hermosa está el cojo y se encuentra con él. Claro, no había nadie a quien él no conociera y conocía muy bien a todas las personas. Bueno, de la misma manera que en otros momentos, bueno, Pedro subió al templo, pero este mendigo le pasa la mano y le pide la limosna. Pero Pedro era distinto a otros momentos. Pedro a menudo iba al Templo de la Hermosa y si tenía alguna moneda le tiraba. No sé, no sé si así él lo hacía, pero en esta ocasión, él era distinto a otras ocasiones. ¿Por qué? Jesucristo que resucitó en el corazón de Pedro estaba trabajando. Señores, Pedro resucitó, sí o no. Sí, muchos cuestionan, puede que, bueno, pero cuando uno piensa en la resurrección del Señor Jesucristo, que es otro punto distinto, cuando vivía Jesucristo estaba en la tierra de Judea y estaba en Samaria, en Galilea, en Judea, y recorriendo, había realizado muchas cosas y crucificado en la cruz después de haber resucitado. Jesucristo que resucitó a cada uno de nosotros en todo el universo, delante de todas las personas del mundo, él ha trabajado y eso es maravilloso. Yo, en toda mi vida, una realidad que no puedo olvidar realmente es cuando mi padre recibió la salvación. Mi padre había rechazado creer en Jesucristo. Yo le pedía, le suplicaba para que crean en Jesucristo, estaba en la tierra natal. O en año nuevo, en su cumpleaños, le decía, padre, debe creer en Jesucristo. Siempre él realmente dejaba atrás. ¿Por qué? Realmente no le gustaba creer en Jesucristo. Claro, no quería. Claro, porque no podía tomar la bebida, pero a mi padre le gustaba tomar. Él disfrutaba de las bebidas. Además, cuando le decíamos que crean en Jesucristo, la próxima vez, en la siguiente primavera. Padre, ¿por qué debemos posponer hasta la siguiente primavera? Porque en la siguiente primavera es el cumpleaños de mi amigo que cumple 60 años. Él estaba conmigo desde pequeño. Y si voy en su cumpleaños y no puedo tomar un trabito siquiera, seré un enemigo con él. No puedo hacer de ninguna manera así. Si él está feliz, tengo que estar feliz y cantar así. Y así somos los amigos. Entonces, mi padre pospuso hasta la siguiente primavera. Viniendo a la primavera, le decíamos, padre, debe creer en Jesucristo. En el siguiente otoño, me decía, es que en otoño se va a casar. Ahora, el hijo de mi amigo tendrá una nuera y tengo que ir allí. Y así pospuso durante 10 años. Mi padre era antes de que llegue a morir y estaba en nuestra casa. Un día, era a horas tempranas y mi padre me llama. Está el padre de Unzu. Hasta ahora quiero oír esa voz. Tengo añoranza. Sí, padre, le dije. Y yo y mi esposa entramos a la habitación de nuestro padre. Mi padre estaba acostado. Y cuando nosotros entramos, se levantó. Y mientras que él se levantaba y se sentaba por la ulcera estomacal, tenía mucha hemorragia mi padre. Después de que murió mi padre, yo estaba muy triste. A mi padre le encantaba la mandarina. En aquel entonces, la mandarina era tan precioso. Y mi padre, yo no le podía conseguir ni siquiera una mandarina. Lo que tanto sobra hoy en día. Y con solo ver la mandarina, me enojo. ¿Por qué recién aparecen ustedes? Así yo me enojo. Mi padre tenía úlcera estomacal. Y en aquel entonces, había muchos realmente medicamentos que reducían la acidez estomacal, pero no era tan bueno. Pero después de que mi padre había muerto, había tantos buenos medicamentos. Los medicamentos realmente realmente tenía heridas en el estómago porque por la dulcea estomacal bajó su hemoglobina 8 y tanto. Le hicimos transfusión sanguínea varias veces. Se sentó y vomitó sangre. Era la sangre que estaba acumulada en el estómago. Pienso que ya que él vomitó, habrá sentido mucha paz. Era la primera vez que veíamos eso nosotros. Mi esposa empezó a llorar. Yo también. No sabía qué hacer en aquel momento. Los tres pensamos en la misma cosa. Es el último momento. Mi padre... Y mi padre no dijo absolutamente nada. Y le limpiamos toda la sangre y la acostamos. Padre, ¿está bien? Sí, estoy bien. Por si acaso no está mi hermano si usted llega a morir las veces que nosotros le echemos de menos queremos oír su voz queremos grabar su voz usted quiere decirnos algo vamos a grabar y las veces que nosotros nos acordemos de usted vamos a prender la grabadora. Ah, muy bien. Cierto. Hubo cosas que yo quería decirle y él comenzó a dejar su testamento en el caser. Por último me dijo cuando yo muera mi cuerpo lo pondrás al lado de tu madre. Es un buen lugar. Y el que me pondrá la ropa es el señor Kim que está en el pueblo allá. Él me cuidaba desde que yo era pequeño entonces no dirá que es muy sucio. Y así dejó el testamento. Padre si usted llega a morir tal como usted dice vamos a hacerlo. su cuerpo lo vamos a cuidar de tal manera pero ¿dónde va a ir su espíritu? En mi padre ese día siempre él anteriormente me respondía pero ese día no podía responderme y suspiró. y con una voz que temblaba me decía yo quiero ir al cielo pero pero es muy tarde yo debería tener una obra para poder ir al cielo no sé qué dirán aquellos momentos la persona como hijo de mi padre yo era un pastor el que yo pueda anunciar el evangelio a mi padre muchísimas personas yo le he anunciado el evangelio pero ese día esa evangelización del evangelio yo creo que todo ha sido una práctica para que pueda anunciar el evangelio a mi padre y durante una hora seriamente dedicándole a mi padre como jesucristo murió en la cruz como resucitó y como nos justificó y como nos santificó ese punto yo podía anunciarle a mucha gente yo voy anunciándole el evangelio a jóvenes también a los criminales disculpe a los presidentes aproximadamente más de 30 presidentes le he anunciado este evangelio y cuando le prediqué el evangelio a mi padre era muy serio y jesucristo que ha resucitado que ha vuelto a vivir el corazón de mi padre yo podía fuertemente sentir como lo iba guiando jesucristo dentro de nosotros estando vivo trabaja y acostado a mi padre él hablaba palabra por palabra y decía dios señor jesucristo muchas gracias gracias ha perdonado todo mi pecado muchas gracias de tal manera mi padre había recibido la salvación el perdón del pecado todo pecado nos ha dejado más blanco que la nieve y luego y luego jesucristo que ha resucitado en el corazón de mi padre había llegado en hebreos capítulo 10 que palabra que está después de aquellos días este será el pacto que estableceré con ellos pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré me puse ansioso yo suelo memorizar todo esto pero no me sale aquí dice pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré que quiere decir esto jesucristo como ha vuelto a vivir que es lo que ha hecho jesucristo jesucristo como nos ha amado a nosotros jesucristo resucitando ha entrado a nuestro corazón estando dentro de mi pensamiento yo hasta ahora estaba amarrado por satanás arrastrado por el pecado recibía la tentación era engañoso vil malo y los pensamientos lujuriosos me iban arrastrando a mi pero jesucristo tan maravilloso jesucristo que está vivo nuestro padre en el corazón de mi padre había llegado durante tres días estaba mi padre y recibió el llamado del señor mi padre mirándome de pequeño me decía qué cosa en la cabeza se le dice en la región que es ese remolino en la cabeza mi padre me decía que yo tenía dos remolinos y cuando mi ox crezca si realmente va a ser un ciervo que va a ponerle en dos carros a papá y a mamá yo le decía sí mediante jesucristo durante 70 años viviendo mi padre vivió una vida muy difícil en la guerra del pacífico perdió a mis dos hermanos amados no pude ni encontrar el cadáver de ellos en la guerra el 25 de junio perdimos a otro hermano mi último hermano de pequeño era el tío que me cocinaba las papas sí pero fue a la guerra el 25 de junio y murió no sabíamos cómo cuando realizamos el evento de IYF fuimos nosotros en el museo de las guerras había una computadora sin querer así yo comencé a poner y poner el nombre de mi tío aparecía exactamente aparecía siete personas Gyeongbukumi Sonsan aparecía su nombre y yo fui en busca de él así busqué 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 y fui al cementerio nacional en aquel entonces en periodo de guerra no sabía cuando él murió en medio de la guerra pero yo pude encontrar el nombre de mi tío el último hermano lo perdió en la guerra el 25 de junio y dos hermanos mayores en la guerra del pacífico ellos no volvieron y suponemos que ha muerto y en el corazón mi padre siempre había esa sombra en el año 1951 cuando murió mi madre mi padre estaba muy triste porque mi padre amaba mucho a mi madre mucha gente cuando perdió a mi madre él tenía 47 años y le presentaban a mucha gente para que se vuelva a casar pero mi padre no se casó porque él nos dijo a nosotros tengo tanta bendición y con una buena esposa yo he vivido no hay buenas mujeres en el mundo yo me doy cuenta mujer como tu madre si existiese yo me casaría hoy hoy mismo pero no es fácil encontrarse con una persona tan valiosa como ella creo que será difícil para que me encuentre con una mujer como ella por más que suframos realmente vivamos así y a los 47 hasta él vivió 23 años hasta los 70 pero el señor jesucristo que resucitó vino en nuestro corazón y mi padre durante tres días había mencionado una palabra que nunca había él dicho y estaba muy muy feliz en la tierra natal donde estaba mi padre él cuando muera pensé que estaría feliz estando en su tierra natal son son entonces le pusimos una ambulancia y después de que él durmió y se levantó dijo padre de un su sí padre ayer se dice ambulancia carro no sé pero vine realmente muy bien de de guas son san siempre me era muy difícil trasladarme pero ayer vine pero muy muy bien estoy agradecido al señor jesucristo a ver ustedes canten una alabanza no me imaginé que eso salga de la boca de mi padre ahora el señor que ha resucitado viniendo en el corazón de mi padre estaba moviendo los labios de mi padre estaba guiando el corazón de mi padre y se oía la paz en nuestro corazón él fue ese señor jesucristo y después de desayunar mi padre había dicho a ver llamen a ese mi amigo fulano por favor a ver llámenle a mengano y yo me fui corriendo como está señor le dije cuando usted vino me dijo él mi padre está un poco enfermo y desea ver a usted sí 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 bueno sí verdad que está enfermo su padre sí así mismo y le hizo sentar a uno de sus amigos uno a uno yo me voy primero antes que ustedes pero a jesucristo a quien mi hijo menor padre un su cree yo voy creyendo en él y voy al cielo yo partiré y voy a preparar un buen lugar y estando en el mismo pueblo nacimos juntos crecimos juntos y así terminamos la vida yo estaba muy feliz viviendo con ustedes era muy divertido me encantó estar con ustedes cuando vaya al cielo vamos a estar juntos convivamos juntos y jesucristo aunque el padre de un sucre vamos a creer en él alrededor mío yo he visto como tanta gente cambia obteniendo el perdón del pecado creyendo en jesucristo jesucristo que resucitó después después de que llegó jesucristo en el corazón de ellos pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré el diablo cuando nos pone el corazón lujurioso somos arrastrados por la lujuria cuando el diablo nos pone el odio el odio va dominando nuestro corazón el diablo cuando pone el deseo el deseo nos va arrastrando a nosotros ahora jesucristo tan glorioso jesucristo que ha sido crucificado resucitó y volvió a vivir dentro mío dentro de mi padre dentro del pastor dentro del pastor dentro del pastor dentro del pastor nosotros los pastores sintiendo al señor jesucristo dentro de ello mirando al señor jesucristo lo que el pastor min chon lim no puede hacer lo que el pastor kim jeong no puede hacer lo que el señor jesucristo únicamente puede hacer esa belleza nosotros mediante los pastores que van realizando el ministerio lo vemos a veces nosotros nos cautivamos en la carne somos tentados por el diablo hay veces que nos quejamos que estamos en rabia pero hermanos nosotros nosotros señores nosotros mediante el señor jesucristo esta maravillosa verdad no podemos borrarlo Pedro había visto al cojo que estaba en la entrada al templo la hermosa siempre bueno él extendía su mano y seguramente en algunas ocasiones le habrá dado o habrá pasado de largo pero jesucristo que estaba con él fue crucificado y luego resucitó jesucristo que resucitó dice de tal manera pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré como había vivido el señor jesucristo ese camino la manera de cómo vivió jesucristo lo dejó en pedro lo dejó a pablo también lo ha dejado a mi padre también lo ha puesto en mí lo que no se puede sentir en ninguna otra parte del mundo jesucristo esa vida de él el corazón del señor jesucristo nos ha hecho ver y sentir en gran manera estamos tan agradecidos Pedro que es lo que dice y teniendo así dos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste el dios de Abraham de Isaac y de Azcob el dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo jesús a quien vosotros entregaste y negaste delante de pilato cuando éste había resuelto ponerla en libertad más vosotros negaste al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida que en dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a éste que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos nosotros el señor jesucristo el señor jesucristo estando dentro de mí el señor jesucristo ha hecho vivir a la persona el señor jesucristo cambió a mi padre el señor jesucristo cambió al pastor yonjupar ese señor jesucristo a oxupar este hombre tan vil ignorante él lo ha cambiado y como su siervo lo ha puesto yo a menudo puedo sentir no soy yo yo no soy esta persona ayer un joven vino y habló conmigo y era hora de la predica a la noche no pude terminar de hablar con él y le envié otra vez él se fue por ese joven con todo ruego le dije le hablé pero él no entendía pero de igual manera le dije en mi corazón yo no puedo hacer así este es el corazón de jesucristo y me surgió eso él no podía entenderme bien y hemos hecho otra cita amados hermanos el señor jesucristo ese corazón del señor jesucristo ese espíritu del señor jesucristo la ley del señor jesucristo dentro de nosotros resucitando estando vivo estando presente dentro de nosotros hombre como yo ¿qué sabré hacer? no sé hacer absolutamente nada pero el señor jesucristo estando vivo estando vivo en mí mediante eso como el testimonio que da Pedro en nombre de jesús nazaret él quedó perfecto y él andó y caminó saltó claro le sujeté la mano y le hablé pero ¿quién? dentro mío el señor jesucristo nazaret yo no tenía este corazón Pedro en realidad después de que jesucristo resucitó no tenía deseo de vivir y le dice tú me vas a a negar tres veces a mí por más que muera no le voy a negar de ninguna manera a usted jesucristo fue llevado otras personas se escaparon pero Pedro viendo como jesucristo era llevado no podía escaparse y estando de lejos él le seguía y entró en la casa del sumo sacerdote y en ese momento Juan era el discípulo que entró primeramente luego es que Juan conocía bien al sumo sacerdote y por eso entró luego Pedro le seguía y que le dice Juan a la sierva que estaba como portera Pedro que pueda entrar conmigo y entró cuando entró la portera la mujer le dijo no eres discípulo de jesucristo no no le conozco y entró así le negó luego estaba calentándose en el fuego y su rostro estaba resplandeciendo tú no tú no eres discípulo jesucristo y le maldijo y negó al señor jesucristo y cantó el gallo antes que cante el gallo tres veces me vas a negar a mí se acordó de esa palabra y había llorado amargamente afuera pero después que resucitó jesucristo en varias ocasiones pedro se encontró con jesucristo estaba el señor jesucristo presente allí cuando los discípulos estaban reunidos en el corazón de pedro ese pecado de haber negado al señor jesucristo estaba presente en pedro y no tenía libertad no tenía libertad y buscando la ocasión jesús yo he negado a usted señor perdóneme tanto quería decir eso y de nuevo se iba y así estaba un momento y se iba el señor jesús partía yo debo mencionar eso si yo debo confesarle al señor jesús yo he negado al señor jesús cómo voy a decir eso cómo voy a mencionarle eso no tenía la ocasión y se puso a pensar pedro dice que el insecto come de las hojas del árbol del árbol de pino yo cómo voy a ser discípulo del señor jesús no yo no yo no no soy discípulo del señor jesús tres veces tres veces le negué cómo yo voy a mencionar de que soy discípulo del señor jesús yo no yo soy un pescador de nuevo de nuevo él él había seguido durante tres años al señor jesús era algo tan precioso y todo eso quería borrarlo en su corazón y cuando él pensaba que tres veces negó al señor jesús sentía tormento dolor un pescador como yo un hombre como yo como que me llamo discípulo apóstol del señor jesús para que alarde por lo cual yo hice esto tres veces negué al señor jesús yo no yo no no es el camino que yo me merezco ir yo soy un pescador pedro de nuevo había dejado todo lo que él había hecho y él fue a pescar al mar de galilea ese día no pudo pescar ni siquiera un pez y vino el señor jesucristo y no había pez y luego el señor jesucristo le dijo tira al lado y el tiro y atrapó muchos peces porque era jesucristo y él fue rápidamente y en la costa estaba el pan y el pez junto con el señor jesús él había comido después de comer jesús le dice a pedro hijo de jonás simón tú me amas más que todas estas personas pedro se olvidó de lo que tenía que decir yo amo al señor jesús si amo al señor jesús era que yo podré negar al señor jesús en el corazón de pedro lo que fuertemente estaba establecido en él yo he negado al señor jesús todos nosotros somos así las personas no es que cometen pecado uno o dos pecados sino que cometen varios tipos de pecado delante del señor las veces que se ponen lo más vergonzoso ese pecado grande realmente que la aprieta que le presiona dentro de la cárcel me he encontrado con muchos homicidas y aquellos homicidas cuando realmente tienen remordimiento que me dicen ese hijo el hijo de esa persona que maté su padre yo le asesiné no lo puedo ver cuánto me odiará no podía ver el rostro de su hijo y sentía ese dolor y estaba en un gran remordimiento y peleaban y ellos dicen realmente el hombre muere una vez no muere dos veces muchos criminales que han cometido homicidio tienen remordimiento hacia la familia que mataron esa familia bella se ha roto sentían pena hacia la esposa del hombre que han matado y hay mucha gente que siente ese remordimiento yo he visto a esas personas Pedro lo que más fuertemente iba sujetando el corazón de él era el haber negado al Señor Jesús por más que muera dije que no iba a negar al Señor Jesús pero ¿por qué surgió este destino pero tan malo en medio de Jesucristo y yo y me atormenta tanto ah hubiese sido mejor que no le siga al Señor Jesucristo entonces no le iba a negar a él y el corazón de Pedro que estaba sujeto por ello todo pensamiento después de haberlo echado tú me amas tú me amas más que todos ellos cuando había oído la pregunta del Señor Jesús Pedro amaba estaba amando al Señor Jesús pero ahora ya no podía ni decir que la amaba porque él podía equivocarse sí yo me puedo equivocar de nuevo Pedro dice yo usted sabe Señor que yo amo a usted apacienta mis ovejas apacienta en el corazón de Pedro remordimiento angustia preocupación por haber negado al Señor Jesucristo estaba lleno el corazón de Pedro pero Jesucristo levantaba hacia brotar ese corazón en el que Pedro amaba al Señor Jesucristo tú me amas sí señor aunque yo le he negado a usted yo soy un discípulo muy malo yo he hecho algo que no debía hacer pero Señor yo amo a usted Señor yo amo a usted apacienta a mis ovejas pastorea a mis ovejas y hablando de tal manera en tres ocasiones el Señor Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz y ha muerto ese pecado en el que Pedro le había negado también fue perdonado por completo y como una persona perfecta para que pueda trabajar por el Señor Jesucristo lo ha dejado así perfecto y dice y nunca más me acordaré dice pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré ahora Pedro esa ley en el que les guía en el que le guía el corazón en el que nos ama el Señor Jesucristo y cura a los enfermos ese mismo corazón le ha dado a Pedro y luego el Señor Jesucristo ese corazón precioso ha entregado a mi padre yo tenía 30 años cuando mi padre falleció yo era un padre totalmente distinto al padre que conocí hasta los 30 años dentro de este padre que se parecía al Señor Jesús el Señor Jesucristo el corazón la misma ley que guiaba al Señor Jesucristo estaba en mi padre y el corazón de Jesucristo el mismo corazón que tenía Pedro a mí también a nosotros que hemos obtenido la salvación el perdón del pecado está presente en ellos pensaba Pedro Satanás le arrastraba su pensamiento ah si no puedo no puedo debo ir a pescar no tengo nada que ver con Jesucristo yo soy un pescador no yo no puedo así le iba presionando Satanás a él cuando estaba en Tejón una señora joven endemoniada se encontraba allí yo estaba orando lloraba por ella justamente había una habitación vacía en el salón de culto y junto con su madre y su hija la dejamos ahí y cada mañana orábamos por ella un día yo había ido afuera y entré y se oía a un llanto inmenso esta señora estaba llorando hermanos una señora de a medias cuando tenía bueno 30 años imagínense escucharle llorar a ella ni a un niño nosotros podemos oír pero ella lloraba así y no quería seguir oyendo entonces yo salí por suerte después dos días esta señora ahora el diablo partió y estaba muy claro el corazón de ella ¿por qué lloraste tanto ese día? le pregunté pastor alguien entró dentro de mí y me va hablando a mi pastor tú no eres salva tú vas a ir al infierno tú no eres salva y debes de obtener la salvación así debería decirle pero tú no has recibido la salvación te vas a ir al infierno mejor muérete muérete rápido muérete rápido 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 entras entras ahí cuando viene el carro dice que alguien le incita eso entonces esta señora se puso a pensar era arrastrada por el espíritu maligno parecía que iba a morir y ella pensaba que iría al infierno entonces se puso a llorar así pero su corazón después de que fue el espíritu maligno ahora quedó un poco ahora quedó claro el corazón de ella y obtuvo el perdón del pecado una de las realidades que nosotros podemos hacer que es fue crucificado en la cruz el señor Jesús y murió por nosotros no solamente nos ha salvado de nuestros pecados por el pecado la sangre que derramó por ello está vivo en nuestro corazón Pedro ahora cuando iba al templo la hermosa cuando vio a ese mendigo que pedía limosna tirándole una moneda dinero anteriormente ahora Jesucristo estaba dentro de él y Jesucristo que está dentro de él puede curar al cojo puede darle la gracia míranos le dice y el mendigo le mira el cojo le mira Pedro le dice fijando los ojos no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo y Nazaret levántate y anda hermanos amados ¿saben por qué oramos en nombre del Señor Jesucristo? las veces que oramos ¿saben por qué nosotros oramos en nombre del Señor Jesucristo? el Señor Jesucristo después de habernos salvado Jesucristo ese corazón que tenía él esa ley por el que él vivía nos lo ha entregado a nosotros y a nosotros hace para que podamos vivir por el Señor Jesucristo todo ya lo ha hecho y así nosotros con un mismo corazón que el Señor Jesucristo cuando vivimos nuestra vida se hace igual a la del Señor Jesucristo y entonces nos dicen tú eres el Señor Jesucristo en nombre del Señor Jesucristo hazlo Pedro al cojo del templo la hermosa después de curarle que le dice en Jesús en el nombre de Jesucristo Nazaret este hombre quedó perfecto y está delante de ustedes ahora nosotros viles sucios fornicarios éramos pecadores sucios pero Jesucristo habiendo venido él ha muerto crucificado en la cruz y derramando la sangre dice consumado es y ha perdonado todo nuestro pecado y quedando limpio por nuestro pecado Jesucristo dentro de nosotros entrando anteriormente Jesucristo de Nazaret como él había vivido esa misma vida nos lo ha dado a nosotros por lo cual hermanos como yo sucio vil por el Señor Jesucristo que está dentro de mí anunciamos la palabra de Dios que está dentro de la Biblia y a las personas a quien Dios desea salvar le anuncio el evangelio y curando las enfermedades la misma obra que el Señor Jesucristo para que yo pueda hacerlo estando vivo el Señor Jesús dentro de Pedro dentro de mi padre y dentro de ustedes que han recibido la salvación y dentro de este obsupar tan inútil estando vivo trabaja no lo hacemos nosotros es el Señor Jesucristo a veces recibimos la tentación cuando cometemos la maldad hay veces que yo no Pedro en tres ocasiones después de que negó al Señor Jesús no soy su discípulo como yo podría hacer algo así absurdo no puedo hacerlo no no es así el Señor Jesucristo antes de ir al cielo ascender él a propósito fue al mar de Galilea para encontrarse con Pedro llamó a Pedro a quien pescaba y le llama para desayunar yo ahora tú vas a pastorear mi oveja vas a apacentar mis ovejas lo que yo debo hacer tú lo harás el Señor Jesús es el buen pastor tú serás en lugar del pastor y vas a guiar a los corderos para que pueda hacerlo de tal manera Jesucristo lo que él tenía el espíritu el corazón que él tenía todo lo que él tenía nos lo ha entregado a nosotros y la gracia nos lo ha otorgado a nosotros en acoctoniendo por primera vez en mi vida anuncié el evangelio y ha habido una señora que recibió la salvación en ese momento ella ahora ha fallecido no le puedo olvidar durante toda mi vida era tan preciosa tan bella un día ella algas secas pescadito lo ponía en la cabeza y en el campo ya que no había billete ahora le daban arroz ella cambiaba con eso y ella era amiga de la dueña de la casa donde yo vivía bajando lo que tenía en la cabeza hablaban y luego yo con la biblia fui junto con ella para anunciar el evangelio por primera vez en la vida ahora le prediqué el evangelio y ahora ella recibió el perdón del pecado y nosotros no pudimos estar mucho tiempo juntos ella todo el tiempo vendía y luego a la noche venía para realizar estudio bíblico ella haciendo el arroz y también el caldo de soja ella traía ayer me encontré sí con la comadreja y había muchos animales muchas bestias allí yo a esta señora yo he visto al señor jesucristo dentro de esta señora santa preciosa el señor jesucristo precioso mediante esta señora yo he visto como la gente iba cambiando mucha gente yo he visto como el demonio partía de ellos ella anunciaba el evangelio y mucha gente obtenía el perdón del pecado recibía la salvación amados hermanos hermanas nosotros por la sangre jesucristo hemos obtenido el perdón del pecado y ese corazón que guiaba al señor jesucristo a todos nosotros nos lo fue entregado y cuando nosotros detalladamente nos fijamos en nuestro corazón la sangre fue derramada en la cruz por nuestro pecado y jesucristo que resucitó después de tres días ese mismo corazón del señor jesucristo dentro de nosotros está puesto en pedro a mi padre y dentro de muchos pastores el corazón del señor jesucristo está presente en pedro pero satanás maldito el corazón de pedro para que no pueda enfocarse tres veces he negado el señor jesucristo y haciendo que su corazón se fije en ello se desespera pedro está triste pedro y está con dolor y era un discípulo tan precioso y debía trabajar por el señor jesucristo para que no pueda trabajar así él con un dolor en el corazón atormentado va al mar de galilea con la red para tirar y pescar él estaba en esa situación pedro ahora jesucristo busca a él y encontrándose con pedro antes de ascender yo estoy contigo yo he perdonado todo tu pecado eso no es nada y apacienta pastorea mis ovejas para decirle eso en el mar el señor jesús a pedro tú me amas más que todas estas personas el señor jesús como preguntó al pedro a menudo me pregunta a mí no puedo dejar de amar a ese señor jesús de un pecado tan sucio me ha rescatado a mí y las veces que tenía dificultad me ha dado gozo me ha dado fuerza a veces enojado yo a veces tengo tanto impulso para anunciar el evangelio este evangelio si ha habido grandes y pequeñas cosas en mí mi padre vino al seminario y que le dice al misionero Dick misionero nuestro Oxxo él siempre prueba algo y ya deja cuando prueba y después se da la vuelta y vea otra cosa pero él cree en el señor jesucristo ya es hora de que deje pero veo que todavía siguen esto creo que esto va con la actitud de mi Oxxo por favor esto que va con la actitud de mi Oxxo que sea un buen ciervo por favor si le puede formar muy bien a mi Oxxo si padre después de que usted ha muerto también durante más de 50 años estoy trabajando en esto hasta que vaya al cielo si yo siempre probaba pero así ha sido esto el señor jesucristo está dentro de mí hermanos amados hay una cosa que yo quisiera decirle a ustedes 2020 el culto unido de todas las iglesias coreanas de la Pascua ustedes han estado aquí usted está amarrado como Pedro por algo débil por una debilidad por una debilidad suya y se atormentan déjenlo todo ese pecado suyo se ha resuelto en la cruz no se han amarrado arrastrados por ese pensamiento ni arrastrados por Satanás sino que cuando han obtenido el perdón del pecado ese corazón del señor jesucristo que le ha puesto a ustedes fíjense en ese corazón de jesucristo ¿cómo que yo tengo el corazón de jesucristo? no si lo tienen a ver palpen busquen si por la sangre de jesucristo usted ha obtenido el perdón del pecado ese señor jesucristo dentro de ustedes estando vivo está trabajando Satanás a ese señor jesucristo que está dentro de ustedes él lo esconde y el defecto de ustedes el haber negado tres veces al señor jesucristo no le hace pensar en ello ¿cómo que tú vas a realizar la obra de Dios? no, no, no no puedes sí tienes que volver a pescar tú eres un pescador sí eres un pescador insecto sí debe comer hojas sí y así le dice a Pedro pero Pedro imagínense cuando volvió al mar cuán miserable se habrá sentido cuánta tristeza habrá tenido pensando en el pasado eran momentos inolvidables bellos y de nuevo jesucristo que resucitó va al mar y le dice a Pedro a ese Pedro que es discípulo del señor jesucristo ahora de nuevo poniéndole el corazón el pensamiento de Pedro no es vivir por su corazón sino que para vivir con el corazón de jesucristo que está dentro de mí así lo ha cambiado a Pedro amén aleluya ahora Pedro no se amarra por haber negado al señor jesús es realidad de que yo lo negué yo soy un hombre así pero jesucristo me lavó todo mi pecado ahora dentro mío está el señor jesús yo no seré arrastrado por el pensamiento que tú me pones satanás yo voy a caminar con el señor jesús en donde fuese en el corazón de Pedro no era presionado por el corazón que le ponía el diablo y en donde fuese que vamos el corazón de Pedro está el corazón de jesús yo no tenía este corazón cuando al momento ve al cojo ah que pena tengo que levantarlo si jesucristo le va a poder levantar dentro mío está jesucristo mírame míranos el cojo le mira atento no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy si dentro mío está jesucristo mediante el señor jesucristo yo te levanto camina levántate y anda en nombre del señor jesucristo nazaret somos un señor jesucristo pequeñito y pone a nosotros el nombre jesús sea lo que fuera lo que pasa yo soy jesús en nombre jesucristo lo hago tú sí nos ha dado el mismo corazón que él amén aleluya en nombre jesucristo nazaret nos hace vivir a nosotros ahora y todo ese poder de jesús nazaret nos hace realizarlo y ese corazón del señor jesús la ley y yo pondré mis leyes en sus mentes y esa ley eso ese corazón esa ley nos pone nosotros y nos va guiando y de tal manera no hay ni una carencia para que dejemos de vivir igualitos que el señor jesucristo jesucristo de nazaret ahora también nosotros junto con jesucristo en nazaret estamos somos tales personas esta cáscara es oxupar dentro está el señor jesucristo pueden hacer amén amén háganlo ahora no seamos arrastrados por nuestro pensamiento nuestro pensamiento tan débil vamos a borrarlo ese corazón jesucristo nos da nosotros también como pedro hagámoslo jesucristo va a trabajar hace poco hace poco en kansas city una hermana me llama a mí feliz feliz ahora por las imágenes como había comprado el salón de culto en kansas city y me testificaba su hermano era misionero es ahora misionero de india anuncia la palabra mediante jume a mucha gente y estaba con la plenitud y durante 30 minutos parece que ella me hablaba a mí estaba tan ocupado ese día sin embargo no podía realmente cortarle a ella estaba tan feliz ella yo podía ver eso la hermana era profesora en el colegio kansas city de estado unido estaba muriendo por el cáncer y fue la hermana menor para hablarle y me dijo a mí y me llamó y hablamos por teléfono la hermana que iba muriendo jesucristo le habla jesucristo yo le hablaba como jesucristo estaba vivo en ella y que pongan los ojos en el señor jesucristo un día mejoró su rostro pero luego estaba mal y le pregunté y me dijo que no podía comer la comida ¿por qué no puedes comer? ¿te falta alimento? no, no es que me falta ¿por qué no puedes comer? es que por la quimioterapia sentía algo tan amargo en la boca y no podía comer y me reí y le dije no hay algo mejor que la nutrición para la enfermedad si no comes como piensas curarte coma lo que es amargo también esta hermana se asustó y ella me oía tal como le decía en varios lugares de la casa dice que le puso la comida y él comía 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 ella y mejoró tanto ahora es una persona tan saludable ya empezó a trabajar otra vez en el colegio mediante el yun estaba tan feliz y en India India orisa no fue directamente sino mediante yun predicó ella la palabra y me testificó eso a mí y parecía muy muy preciosa sea quien fuera sea quien fuera si está en Cristo Jesús es una nueva criatura lo de antes ha pasado ha sido nuevo Pedro tú eras pescador lo de antes ha pasado eres un nuevo hombre eres el discípulo el apóstol del Señor Jesús anciano Juan de la iglesia de Cana tú eres discípulo del Señor Jesús no eres el mismo de antes anciano Montecvar tú eres discípulo del Señor Jesús así nos va hablando a nosotros a todos nosotros pero somos engañados por Satanás porque somos necios y hay mucha gente que vive la vida de antes desde la resurrección del 2020 mediante el Señor Jesús espero que vivan Pedro también así ha sido mediante ustedes Jesucristo se manifiesta y la obra que realiza el Señor Jesucristo de la misma manera realizando experimentando estando durante un momento en este mundo espero que vayan a ese reino en el que vivirán eternamente estando en esta Pascua el 2020 Dios ha hecho arder tanto mi corazón mediante el corona los hermanos y hermanas no puedo ver ni el rostro de ustedes mediante las imágenes siempre tengo que ver a ustedes pero desde la mañana hasta la noche anunciando la palabra teniendo comunión orando estaba muy agradecido nosotros somos el Señor Jesucristo pequeño para que vivan como el Señor Jesucristo todo nos ha provisto y abriendo los ojos hacia el Señor Jesucristo desde la resurrección del 2020 el Señor Jesucristo que resucitó como trabajó en Pedro estando vivo en nosotros trabaja clamando una vida bendita espero que ustedes vivan aleluya todos nosotros alabemos al Señor Jesús gracias Señor Jesús aleluya Jesucristo que resucitó alabémoslo y en el corazón de ustedes Jesucristo que ha resucitado está dentro del corazón de ustedes está dentro de la memoria de ustedes y otro pensamiento para que no la arrastre a ustedes y el corazón de Jesucristo espero que le guíe a ustedes buen pensamiento o malos pensamientos dejando todo a un lado mediante el pensamiento de Jesucristo llenándose ustedes siendo Jesucristo pequeño lo que Jesucristo ha hecho en lugar de él haciéndolo cumpliendo espero que se dirijan al reino eterno muchas gracias una vez más Jesucristo que ha resucitado muchas gracias lo alabo glorificamos a usted aleluya gracias vamos a orar Dios Padre Santo somos viles somos malos pecadores nosotros viviendo por el Señor Jesucristo y lavando todo ese pecado Jesucristo nos ha dado su espíritu y nos ha hecho vivir nosotros viles somos tan defectuosos pero el Señor Jesucristo trabajando dentro de nosotros anunciamos el Evangelio uno a uno obteniendo el perdón del pecado ha recibido la salvación estamos muy agradecidos a menudo somos engañados por Satanás y no somos arrastrados guiados por Jesucristo que está en nosotros muchas veces nos hemos decepcionado como Pedro ahora no haciéndolo así como lo ha hecho Jesucristo estando vivo así todos nosotros siendo Jesucristo pequeño la obra que hizo Jesucristo cumpliéndolo esa misma gloria la misma bendición queremos disfrutarlo permítanos mediante la corona este mundo está alborotado desenfrenado pero las personas que están dentro de nuestra misión ni siquiera una persona se ha contagiado le agradecemos tanto Señor rápidamente queremos que acabe el corona y juntamente reunidos teniendo culto alabando al Señor anunciando el Evangelio Señor permítanos que rápidamente llegue ese día al Señor que ha resucitado grandemente estando posicionado en nuestro corazón queremos vivir mediante el Señor Jesucristo y queremos que esa obra preciosa se manifieste en nosotros en la obra del Señor Jesús oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén muchas gracias señores gracias gracias Gracias.